Lejos de ti, que tristeza, que dolor, lo nuestro terminó Los Quieres, un día no va, ay pero que bonito sentimiento Y el sonido Pancho, hasta Brooklyn, Nueva York Y toda la panchomanía Lejos de ti, que tristeza, que dolor, nuestro terminó Que solo estoy, sin besos y tu amor Ya no fría el sol Cómo duele, cómo duele una tos Hace perder la razón Duele el corazón Mi soledad interior Cómo duele, cómo duele una tos Es un veneno mortal La ansiedad que me quema Y me hace llorar Para toda el área 23 Ernesto León Hasta New York Y México Échale Flaco de oro Con los videos En YouTube Tony Martínez Tony Martínez Cómo duele, cómo duele una tos Es un veneno Es un veneno mortal DJ Marcos Nealtecan El rey del YouTube Cómo duele, cómo duele una tos Un veneno